El motivo de esta conferencia de prensa es para anunciar mi retiro de la Selección Uruguaya de Fútbol. Ha sido una decisión muy difícil, fueron muchos años vistiendo la camiseta de la Selección, más de lo que hubiera soñado. Y bueno, tuve la oportunidad de hablarlo con mi padre unas semanas atrás, con la familia, y bueno, tomé esta decisión. A la vez, la semana pasada, tuve la oportunidad de, quise llamar al maestro personalmente, y haber buscado a uno de los colaboradores, como es el caso de Mario Rebollo, Celso Sotero y el profe José Herrera. Para comunicarles a ellos, primeramente, de esta decisión antes de hacerlo públicamente. También se lo comuniqué a mis compañeros y a chat que tenemos en común, y bueno, hoy en día decidí hacerlo públicamente y contárselo a todos. La decisión, bueno, como dije antes, es algo que no pensaba, no lo tenía en mente, y bueno, sí, fui un privilegiado de poder disfrutar de tantos años y de tantos logros dentro de la Selección. Y bueno, tantos recuerdos y tantas anécdotas que van a quedar en el recuerdo, ¿no? Sé que es un momento oportuno para retirar de la Selección. Se vienen cosas importantes, como en la Copa América, como en la clasificación para el próximo mundial, y creo que es importante también dar paso a estas nuevas generaciones y a este cambio generacional que se está produciendo en la Selección y dar un paso al costado y poder ser un hincha más de este proceso que se ha formado desde el 2006 hasta esta parte y disfrutarlo como lo disfruté dentro, bueno, ahora como un hincha más y más conociendo todo lo que se vive dentro de la Selección. Igual, como he tenido la oportunidad de hablar con el maestro, siempre voy a estar, él me lo propuso y lo di, pero igual que los colaboradores siempre están presentes, de no desaparecer, pero la verdad es algo que todos nos sentimos parte del grupo por más que no vayamos a estar dentro del plantel y, bueno, siempre que esté cerca de la Selección o esté en Uruguay o en algún lugar, en alguna parte del mundo, obviamente que con mucho gusto siempre estaré. Pero lo que más me llena de orgullo y me pone feliz es, hoy en día, ver ese cariño que el pueblo uruguayo siente por la Selección, esa unión que se formó y cómo todo el mundo se siente identificado con la Selección. La verdad es que son cosas que te llenan orgullo, ver a los niños, cómo hoy los jugadores de la Selección pasamos a salir de los ellos, cómo ellos se ven reflejados, cómo ellos siempre están pendientes de, ya sea cuando sus equipos o en la Selección, y esa unión que se transmitió este grupo con la forma, los valores, son cosas que hoy en día es difícil encontrar y este grupo lo logró y haber formado parte de todo eso, la verdad que me llena de orgullo y estoy totalmente agradecido a todos. El otro día el maestro me decía que me agradecía profesionalmente, sin lugar a dudas, pero más personalmente por el perfil de jugador que ellos buscaban conmigo y con otros jugadores fue algo que encontraron y fue uno de los pilares fundamentales para construir este proceso que hoy están llevando a cabo y que me lo dijera él y después al rato tuviera la oportunidad de hablar con Celso minutos más tardes, después con Mario y el propio Betis, que cada uno me dijera lo mismo, la verdad que me hacía emocionar cada vez que me lo decían y bueno, esas son cosas que son más lindas y más gratificantes que un premio, es ver que un país esté unido de la manera que está y se siente identificado con una selección, es algo que no se puede pedir más. Después tuve la oportunidad de ganar la Copa América en 2011, que es algo que para la familia tiene algo muy especial. Mi abuelo, Nino Corazzo, tuve la oportunidad de ganar las dos veces, mi papá una y yo otra en el 2011 y es algo que va a quedar tres generaciones, cuatro títulos continentales y va a quedar en la historia de un día como la única familia que ha dado lo logrado y para todos nosotros, para la familia tiene algo muy pero muy especial. Gracias.